¡Suscríbete! ¡Torchas en sus frentes! ¡Coronas resplandecen! ¡Prender la humilde de fuego en sus cabezas! Cenizas de la humedad Que el viento eleva Naciente en el oriente El sol eterno Que usan las coronas de los reyes Y ha empezado el cielo nuevamente Mira la tierra, las semillas que plantamos Brotando nuevamente nuestros antepasados Antorchas en sus frentes Coronas desplandecen Prender la vida De fuego en sus cabezas Cenizas de la humedad Que el viento eleva Naciente en el oriente El sol eterno Bajo el espacio infinito De firmamento Verás en nuestros laureles Serán enterrados Que vivos las coronas de los reyes Que vivos las coronas de los reyes Están enterrados El sol eterno Hicional en sus cabezas Y amigas de la humedad Que vivos las coronas de los reyes O sea con la humedad Que vivos las coronas de los reyes Que vivos las coronas de los reyes Gracias.